Pauline Jaricot fue una laica francesa que nunca sintió la vocación de la vida consagrada, en un contexto en el que parecía que quienes deseaban seguir a Jesucristo necesariamente entendían que emprender el camino de la consagración religiosa. Nacida el 22 de julio de 1799 en una familia de ricos industriales, Pauline recibió una buena educación cristiana. Tras varios acontecimientos personales y escuchar una predicación en la cuaresma de 1816, sufrió una transformación interior que cambiaría su vida, decidiendo vestirse como las obreras de Lyon por solidaridad con su pobreza. Decide igualmente, en un abandono total en Cristo, dedicarse a las misiones, informando de las necesidades de los misioneros y buscando su sostenimiento. El milagro aprobado por el decreto del Papa Francisco tuvo lugar en 2012, en el 150 aniversario del nacimiento de Pauline. La pequeña Mayline Tram, de tres años, perdió el conocimiento debido a la asfixia por un mal tránsito de alimentos. La niña, hospitalizada en un estado de desespero, tras la asfixia y una parada cardiovascular de 20 minutos, se consideraba perdida. A pesar de que se suspendió el tratamiento médico, la familia se negó a que se le retirara la asistencia vital artificial. Se hizo una novena Pauline Yaricot, y poco después la niña se despierta, pero con daños cerebrales y el pronóstico de estado vegetativo. Aún contra todo prognóstico, se curó totalmente. La curación fue sometida a un tribunal eclesiástico de la Arquidiócesis de Laio, el 20 de julio de 2018 al 28 de febrero de 2019. Sus actuaciones fueron enviadas a la Congregación para las Causas de los Santos. La Comisión Mélica validó la naturaleza inexplicable de la curación. Fue identificada el 22 de mayo de 2022 por el Papa Francisco.